La especialización en el curso internacional en epistemologías del sur es una propuesta de formación virtual coordinada por Boaventura Sousa Santos entre CLACSO y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Nos proponemos registrar aquellas pervivencias capitalistas, racistas y patriarcales que perviven en el mundo de hoy siendo que el campo del sur global se presenta como un campo pluridiverso en el cual es posible registrar aquellas prácticas y luchas globales contra el racismo, contra la homofobia, luchas feministas por el buen vivir de decidencia sexual en connivencia con aquellos saberes otros que fueron eclipsados con la modernidad colonialidad. Las invitamos y los invitamos a participar e inscribirse en el curso a partir de la plataforma de CLACSO. ¡Gracias!